Esto no lo voy a hacer, no es seguro. Soy el oficial Villeda, perteneciente a la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. Existe un gran riesgo al bajarse del automóvil en movimiento, ya que los ocupantes pueden ser arrollados por otro vehículo que transite sobre la vía. En el caso del conductor, se compromete la conducción del vehículo al abandonarlo. Un automóvil sin conductor y al encontrarse su caja de transmisión en punto neutral o punto muerto, puede alcanzar una velocidad hasta de 5 kilómetros por hora. En primera velocidad puede alcanzar hasta 10 kilómetros por hora. Los riesgos para el conductor y otras personas del entorno son de forma inmediata y mortal. Al perderse la conducción y control del vehículo, este puede atropellar a peatones, colisionar con otros vehículos e incluso pueden resultar heridos los propios ocupantes. El reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal contiene artículos claros y precisos que sancionan las conductas indebidas del conductor y de alguno de sus acompañantes. Artículo 63. Los usuarios de las vías federales deberán abstenerse de todo acto que pueda constituir un peligro. Artículo 92. Todo conductor previo a poner en movimiento un vehículo en una vía federal deberá asesorarse de que puede hacerlo con seguridad y sin causar daños a terceros. Artículo 95. Todos los conductores de vehículos automotores en movimiento deberán llevar asido firmemente con ambas manos el control de la dirección y no permitir que otro pasajero lo tome parcial o totalmente. Utilizar el cinturón de seguridad. Artículo 182. A los pasajeros de cualquier vehículo les está prohibido bajar del vehículo en movimiento, sacar del vehículo parte de su cuerpo u objetos. Artículo 56. El Cinturón de la Dirección 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 Gracias.